La fonda de los tres pavos. Las doce. Nubecillas de vapor ascienden hacia el techo. Se alternan rumores misteriosos de todo tipo. Desde los más callados gorgoteos, silbidos, borbolloneos, crepitaciones, herbores y chisporroteos, hasta los más fragorosos retumbos, chasquidos y ruidos metálicos. Fragancias deliciosas, apetitosas e irresistibles se expanden en el aire como largas cintas perfumadas. Una cierta agitación, una emoción, un incesante vaivén aturden la vasta estancia. ¿Pero dónde nos encontramos? ¿En el antro de algún brujo? No. ¿En una cocina tal vez? ¡Exactamente! Nos encontramos en la cocina de la fonda de los tres pavos. La famosa fonda de Honguito del Bosque. Son las doce en punto, una hora más bien crítica, a decir verdad. Todos se hayan entregado a un gran trabajo. Dos carneros vestidos de pinche atienden los hornillos. Uno mezcla los guisos al tiempo que otro no quita la vista de los caldos que están hirviendo. El primero atiza el fuego, mientras el segundo hace callar a los potajes bajo una hermosa tapadera. ¿Cómo va el cocido de judía? Pregunta al carnero más joven. Dentro de unos instantes estará en su punto. Responde el carnero más viejo, limpiándose con la manga al sudor que le empapa la frente. Trabajando codo con codo sobre una larga mesona de mármol, una esperta gallina y una biloca, engalanadas con sus pequeñas cofias blancas y delantales, colocan con toda maestría un vasto surtidor de ensaladas y hortalizas sobre sus platos y bandejas correspondientes. ¡Hecho! Ya están los entremesos y las guardiciones, anuncia la gallina Catalina, colocando una última alcaparra sobre la última loncha de tomate. No nos queda más que escurrir las verduras cocidas y aliñarlas con aceite de limón. Replica la hoca genoveva, echando una mirada de satisfacción a los espléndidos platos confeccionados con delicadeza por sus propias manos. Un joven aprendiz esbelto y diligente zigzaguea sin descanso por toda la estancia. Ese rayo, una ardilla veloz incansable como el que más. Sus cometidos son muchos, según los numerosos pedidos que reciba de sus colegas. Lleva este o aquella ollas, tapaderas, catos y quién sabe cuántos utensilios más. También pela patatas, fruta, lava cacerolas, repone la vajilla, quita la basura y limpia el pavimento, trotando sin darse cuenta un momento de respiro, de un ángulo al otro en la inmensa cocina. El fregadero, un mapache freganchín, lavaplatos, vasos, ollas y coberteras. Se llama Luchano Lavandero. Él mantiene alegre a toda la tropa cantando a grito pelado romances de ópera, de la mañana a la noche. Sobre esta tropa afanada en tantísimas cosas, reina como soberano un cocinero jefe incomparable. Es el célebre señor Uistiti, del que tal vez hayáis oído hablar. Tal es su fama en todo el mundo. No se puede decir que sea corpulento, aunque en honor a la verdad, el blanco sombrero almidonado que lleva con orgullo sobre la cabeza le parece parecer más alto de lo que es. Tampoco es que tenga una voz estentoria. Si acaso al hablar, arrastra levemente las palabras despertando una cierta hilaridad. Sin embargo, no se sabe cómo ni por qué, cuando él da una orden. Nadie osa jamás respirar, ni pestañear, ni replicar, ni reír, ni desobedecer, ni perder el tiempo, ni mucho menos no darse por enterado. Basta con que el señor Uistiti diga, ¡Cortar tomates! O bien, ¡Triturad al perejil! Al instante, en un abrir y cerrar de ojos los tomates están reducidos a lonchas todas iguales. Las hojas de perejil son un polvillo verde, verde muy fino. De ordinario, el inflexible cocinero no tiene ni siquiera necesidad de abrir la boca, porque sus gestos son entendidos de inmediato, convertidos en realidad. Con solo mover un dedo o echar una mirada, el señor Uistiti trae a raya a todo el mundo. Es mediodía, momento muy importante para la cocina de un restaurante. Los preparativos están en pleno hervor justamente ahora. Y nuestro cocinero jefe está atravesando el umbral de su reino para una última y obligada ronda de control. De pronto entra en la sala un camarero, agitado y confuso. Señor Uistiti, hay un cliente nunca visto hasta hoy. Es extranjero y yo no comprendo ni jota de lo que me dice. Creo que quiere degustar nuestras especialidades, pero creo que sería mejor que le hablara a usted y le explicará con pelos y señales todo nuestro menú. Perdóneme, por favor, si le he distraído en un momento como este. Mientras se dirige con el paso espérito al comedor para ocuparse personalmente del cliente extranjero. El cocinero jefe, que tras una amable sonrisa, va al comedor para ocuparse personalmente del cliente extranjero. Sus asistentes han quedado literalmente lívidos ante la escena. En verdad nunca o casi nunca ha sucedido antes una cosa semejante. Verdad es que el cliente no puede ser definido como un cliente cualquiera. ¿Sabéis por qué? Para comenzar, es invisible. Una vez atravesado el comedor, que está vacío, el señor Uistiti se dirige a la florida terraza en la que a la sombra de un castaño de indias hay tres mesitas redondas, preparadas con preciosos manteles de cuadros amarillos y azules. En dos mesitas hay un cartelito que dice ¡Reservado! Y si no hay nadie, es porque todavía no han llegado los comensales. Sin embargo, también la tercera mesa está aún desierta y abandonada a su suerte. ¡Cambarbón está loco! Refunfuña, el jefe de cocina enfadado. ¡Me ha molestado para nada! Aquí no hay ni rastro del cliente alguno. Pero en esto el señor Uistiti ve que una silla salta y se mueve sola. ¿Tengo alucinaciones? Murmura, aterrado frotándose los ojos. Luego descubre a un enorme oso panda tendido en el suelo, entre la silla y la mesa. Muy concentrado en sacar las mejores fotos, una tras otra. Adivinad que está fotografiando este extraño tipo. Pues nada más y nada menos que una raíz de un viejo castaño de indias. Una que al crecer ha levantado una baldosa de la terraza y obliga a los camareros cargados de platos en equilibrio a andar con muchísimo cuidado para no tropezar con ellas. No es preciso decir que el señor Papanda es un poquito maniático del arte fotográfico. No se ha inmutado ante la presencia del cocinero jefe. El extranjero sigue haciendo fotos. Por fin se levanta. Luego se encoge en una cumplidísima reverencia a modo de saludo. Halagado por tanta ceremonia, el señor Uistiti invita al extranjero a sentarse. De inmediato empieza a enumerar y descubrir sabiamente hasta en sus más mínimos detalles las especialidades de su renombrada cocina desde los entremeses a los postres. Ver su mirada, su sonrisa cargada de segundas intenciones, su talante cómplice y, por si fuera poco, los amplios gestos de su mano desde su extraña eficaz elocuencia. Así, el incomparable señor Uistiti sabe persuadir a la perfección a sus famosos clientes, estimulando astutamente su apetito e iniciándoles a degustar todas sus golosinas desde la primera hasta la última. El señor Papanda ha hecho finalmente su no fácil elección. Quiere comenzar con una exquisita guirnalda de lechugas frescas en traje de gala. Con la frente bien alta, tan barbón se apresura a dar satisfacción al cliente extranjero, sirviéndole de inmediato el pintoresco entremés de tan extraño nombre. Pero sorprendido por un clic de señor Papanda, obsesionado por fotografiar aquella maravillosa gastronómica ensalada, y can barbón tropieza. Cae al suelo y se encuentra con una curiosa guirnalda de lechuga fresca sobre su cabeza. ¡Wow! Van llegando otros clientes mientras el señor Uistiti corre en auxilio del desgraciado camarero. La gallinita Catalina y la hoca Genoveva, siempre metidas en la cocina, ponen remedio al desastre limpiando velozmente el pavimento de la terraza. Luego reciben a los nuevos clientes que se han quedado de estuco ante el desacostumbrado alboroto. Tan solo el señor Papanda parece divertirse a lo grande. Sonríe a todos como un niño pequeño, sin mostrar la más mínima contrariedad por el hecho de que su tan esperado entremés sea sustituido por una apetitosa zarabanda de pepinillo a la seta. Todo vuelve pronto a la normalidad. Con barbón se cambia de camisa y recobra su majestuoso aspecto. El cocinero jefe se retira a la cocina entre sus ollas. Abuelita Agata se acomoda en la mesa reservada en compañía de sus tres avispadillos nietos. Pero ¿qué hace ahora el señor Papanda? Se levanta, abre una maletita roja que está sobre la silla que tiene enfrente y saca un estuche de madera lacada del que extrae los palillos muy delgaditos. Luego vuelve a sentarse y tomando con una pata los dos palillos va tomando con ellos los pepinillos, las setas y llevándoselos a la boca. Can barbón, que para desgracia suya no ha ido nunca más allá de los confines de honguitos del bosque, no sabe nada de las cosas de este mundo. Queda totalmente desconcertado ante la extraña actitud del señor Papanda y de esos palillos. ¿Es que desperdicia nuestros tenedores? Se pregunta un tanto ofendido precipitándose de nuevo a la cocina para contárselo a todos sus colegas. El fotógrafo usa dos extraños instrumentos para comer y todos quieren verlo con sus propios ojos abriendo un poquito la puerta que da la terraza. La gallina, la oca, los carneros, la ardilla e incluso el mapache friega platos se arriman para contemplar las asombrosas maniobras del extranjero. En la mesa de Abuelita Gata, Glotonita ha sido la primera en darse cuenta de la extravagancia del vecino. Asombrada como ésta, no es capaz de apartar la mirada de los palillos del señor Papanda. En comparación, su tenedor le parece un utensilio muy incómodo y complicado. Dice bien Abuelita Gata al llamarla a la orden. Glotonita, no está bien mirar tanto a los demás. Glotonita continúa volviéndose para contemplar aquellas dos batutas mágicas de verdad. Está absorta y no quiere dejar de mirar. Obviamente, el señor Papanda se ha percatado de ser el centro de atención. Sonríe una vez más, hace un gesto de saludo con la cabeza y saca un segundo par de palillos. Se levanta, se acerca a la Abuelita Gata y le ofrece a la pequeña su regalo. Imaginaos el apuro de la Abuelita Gata. ¿Cómo va a rechazar un regalo ofrecido con esta cortesía? Glotonita no cabe en sí de contento y queda más embelesada aún.